hola buenos días les habla Erling Barraez en un episodio más que tenemos de cómo triunfar más en la vida hoy vamos a estar dando el episodio número 8 y se trata de negocios propios cómo triunfar más en la vida una de las cosas que te van a ayudar a triunfar más en la vida es tener tu propio negocio no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo pero si puedes empezar a planificar tu propio negocio hoy le quiero hablar de tres de ellos hay muchos tipos de negocios indiferentemente donde te encuentre estos tres que te voy a mencionar que te voy a mencionar hoy dos de ellos los puedes hacer desde cualquier parte del mundo el tercero de ellos no lo puedes hacer en todas partes del mundo porque eso depende donde tú vives pero déjame hablarte del primero gineas en estos mismos vídeos vamos a estar poniendo más información y si tú quieres más información de lo que vamos a hablar hoy no puedes esa información de lo que vamos a hablar hoy no puedes escribir a través de las redes sociales recuerda que estamos haciendo varios vídeos en español y en inglés y en la parte de abajo vas a estar viendo los contactos o cómo contactarte con nosotros ok tres tipos de negocios que puedes abrir con menos de mil dólares jamás en la vida yo había abierto negocios que me contaba que me costaran tampoco comenzar los y estos tres negocios de los que te voy a hablar son negocios que pueden producirte buenas ganancias así estés estudiando así tengas 18 años así tengas siete hijos así te estás divorciando seas cristiano o no seas cristiano e indiferente muy indiferentemente de muchas cosas déjame decirte algo si hay maneras de empezar negocios con menos de mil dólares hoy te quiero hablar de tres voy a repetirlo de nuevo chinés word venture en uber el primero chinés chinés es una excelente compañía donde se venden productos de belleza productos alimenticios productos para tu casa y lo puedes empezar con menos de mil dólares mi esposo y yo también tenemos ese negocio estamos afiliados a ese negocio y si te interesa más información de él escríbenos y vamos a poderte dar la información segundo negocio se llama word venture eso es como un club de viajeros tienes la oportunidad de hacer dinero a la misma vez que tienes la oportunidad de disfrutar de vacaciones en lugares cinco estrellas cuatro estrellas además tiene la oportunidad de convertirte en un asociado de ellos es más y puedes conocer mucha gente importante bonita linda a la misma vez que haces dinero puedes ayudar a alguien puedes involucrar a alguien en el negocio o solamente como cliente excelente hoy no me quiero extender mucho en esto solamente te quiero dar como que el tip como que el granito de arena o como ese sería sería verdad de fuego que puede encender una buena fogata bonito porque ese es otro negocio que tú puedes abrir con menos de mil dólares el tercero y no lo menos importante uber a la uber me encanta uber yo he hecho uber it y uber drive y actualmente déjame decirte algo créalo o no cerré o no de vez en cuando hago uber también yo tengo mis propias licencias tú puedes salir a trabajar y el mismo al mismo día puedes hacer dinero al otro día puedes estar cobrando a tu dinero hay montos grandes hay montos pequeños para mí uber en mi primera plataforma de conexión con otro negocio que tenemos de renovaciones y déjame decirte algo la experiencia como hubiera sido extremadamente maravillosa en el lugar donde yo estoy puesto en canada calgary es súper tranquilo es súper productivo normalmente no tiene de hecho no tienes que ver nada con transacciones de dinero no tiene que ver si a la persona le han adoblado la tarjeta de crédito o no yo tengo nada que ver con eso a mí me deposita mi dinero todos los días cuando trabajo a diario verdad pero en el en el caso personal mío yo lo utilizo como una plataforma de marketing porque me da la oportunidad de conocer mucha gente a la cual le presentó otro negocio que tenemos así que mira no te compliques tanto la vida sabes que reúnete mil dólares americano haz todo el esfuerzo posible si te tomar un año reunirlo no importa si te toma un mes reunirlos no importa verdad no quites prestado no no quites prestado fabrica ese monto construye ese monto mil dólares con menos de mil dólares tú puedes abrir uno de estos tres negocios no tiene que abrir los tres nosotros tenemos los tres estamos involucrados con los tres porque nos encantan el mundo de los negocios yo soy un comerciante mi esposa también disfrutamos hacer lo que hacemos entonces te voy a repetir de nuevo en chinés word venture y uber severo negocio que puedes abrir con menos de mil o mil dólares anímate empieza nadie lo va a hacer por ti si tienes tremendo trabajo excelente te felicito pero quiere decirte quiere que te diga algo tu trabajo jamás y nunca te garantizará una seguridad financiera completa porque lo puedes perder hoy mismo mañana mismo puede llegar a tu oficina y te pueden decir aquí que bueno usted ha hecho un excelente trabajo pero te pueden despedir cuando tú tienes tu negocio propio puedes disfrutar de un extra ingreso puedes disfrutar de conocer gente interesante puedes disfrutar de lo que se llama libertad financiera no dejes de hacer lo que estás haciendo si estás en un excelente trabajo no dejes de hacerlo pero empieza a construir tu propio negocio jamás y nunca te vas a arrepentir quien habló Erlen Barraes desde la preciosa ciudad de Calgary en Canadá cualquier pregunta por favor háganoslo saber con mucho gusto estamos dispuestos para servirles y recuérdense nadie lo va a hacer por usted usted tiene que tomar la decisión de triunfar en la vida así como mi esposa yo lo hemos hecho cada día vamos más hacia adelante y hacia arriba porque hemos creído que lo mejor de nuestra vida está por venir creemos en la bendición de dios pero hay cosas que dios no la va a hacer por mí dios me bendice y dios me da la habilidad pero yo tengo que también poner mis manos en el asunto que la pasen bien Erlen Barraes y si estos vídeos están siendo de bendición para tu vida por favor ayúdanos a regarlo por todas las redes sociales porque alguien se puede beneficiar con toda esta información que estamos dando hasta luego